Y ya se encuentra el material electoral en las instalaciones del Yecro en Cozumel, mismas que fueron resguardadas y selladas. De acuerdo a esto la consejera electoral Rita Bastouk mencionó que mañana en punto de las 12 de la noche termina el proceso de campaña electoral de los partidos políticos. Lo siguiente será ubicar y señalizar la ubicación de las casillas. Y a 100 metros a la redonda no se podrá atender ningún tipo de publicidad para que el domingo a las 8 de la mañana iré inicio el proceso de votación. Mañana ya podremos fijar las lunas donde se van a ubicar las casillas y el día de la elección a las 7 de la mañana se empiezan a instalar el material electoral, pero la votación comienza a las 8. Ahorita siguen las mismas ubicaciones de las casillas, te vuelvo a decir, son 4 domicilios particulares, están parques, canchas, escuelas y oficinas. Las boletas en total van a ser 64.692 y llegaron 36 extras en cada casilla. Dice mañana día 3, ya se concluye el plazo de hacer campaña y también el día de la elección en los lugares donde se van a ubicar las casillas vamos a vigilar y verificar que a 100 metros de donde estén ubicadas las casillas no vaya a propagar la elección. 700 boletas y son las únicas que se nos envían, porque si luego empiezan a preguntar que debieron de meter más boletas, que son muchos los ciudadanos que están en tránsito fuera de su municipio, pero son las que se nos envían, ahí ya no podemos hacer nada, por eso se llama también una casilla especial. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias.